Los perros De Villa Gesell Se mima Entre la gente Su soledad de invierno Y el mar que apenas espía En sus colas termómetro En sus colas termómetro Aliados De arena sin tiempo Entre árboles Teníamos escondidos Desnud de tristeza Pero con esa destilidad De sabios en celos De sabios en celos Buscando algún hermano De cuerpo diferente En sus colas termómetro 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 De Villa Gesell, de Villa Gesell Enseñan su alma entre la gente Algunos pasan durmiendo en penas Otros se sientan a escucharlo como yo Un saludo